A lo mejor ustedes tienen a Alivo, que es este grupo de hombres cantantes con las voces excepcionales que interpretan temas de distintos géneros. Bueno, héroes se llaman y están en Carlos Paz y la verdad que su espectáculo es realmente muy bueno. Lo pueden ver en el Teatro del Sol los viernes y los lunes. Hoy es una oportunidad que tenemos de ir a disfrutar de su música. ¿Los conocemos? Hablamos con ellos. Imagina que te espero en algún nuevo camino Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar En la dicha o en la pena Tenemos las propuestas mundiales como son Il Divo y Il Bolo en este género lírico pop y nosotros tenemos el altísimo honor de ser los primeros de Argentina y de la región latinoamericana. Así que bueno, tratando de que este género que nosotros denominamos héroe se imponga y por supuesto aquí en Carlos Paz sería realmente maravilloso. Son dos tenores y justamente yo, no, yo soy un barítono, que eso corresponde al tipo de voz que uno tiene. Yo hago las notas más graves y los muchachos hacen las notas más agudas. Esa vendría a ser la cuestión. Así para llevarlo al llano. En el escenario vamos a estar solo nosotros tres. La propuesta es presentar nuestro primer disco que ya está hace más de un año y medio en la calle y mostrar también parte de nuestro segundo disco que se viene próximamente. Nosotros en el primer disco abordamos los clásicos géneros, las clásicas canciones ya consagradas en Latinoamérica, más canciones nuestras. Entonces se van a encontrar quizá con Volver a Mar, con La Distancia, con Perfidia, con un tango como por ejemplo Mi Buenos Aires Querido. Y después ya parte de lo que hace el segundo disco que es o Sole Mío, a mi manera, tenemos algún tema de Luis Miguel. Y no voy a contar todo porque tienen que venir. Está esta propuesta, ¿qué les parece? Y dijimos, ¿cómo nos quedará el conchero, las plumas? Y digo, bueno, vamos para adelante. Y aceptamos y acá estamos, debutamos hoy con mucha expectativa, con muchas ganas. La ciudad nos recibió de manera maravillosa. Ayer fuimos a conocer el agua, a correr. La verdad, explotamos de ansiedad y de pasión para salir al escenario. Nosotros venimos girando por todo el país, pero bueno, Córdoba era el momento para venir porque queremos un montón. Yo personalmente estuve con comedias musicales de Pepe Sibrián acá, trabajando mucho. Y bueno, es un público que siempre te recibe con los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias!